Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, llegamos a los 10.000 suscriptores, la verdad que no lo puedo creer, les agradezco a todos por el apoyo. Y bueno, yo hace un tiempo, hace un mes más o menos, cuando vi que el canal estaba por llegar a los 10.000, puse en una historia de YouTube, en Instagram y en Twitter, les pedí que me hiciesen algunas preguntas porque había dicho que cuando llegase a los 10.000 para festejar, iba a hacer un video contestando preguntas sobre mí y contando algunas cosas sobre mí. Bueno, varios suscriptores me dejaron preguntas, así que bueno, nos vamos a empezar a contestar. La primera es Memesa, me pone, hola gringo, yo te conocí por los maravillosos juegos de Rusty Lake, mis preguntas son, ¿tienes alguna carrera? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Eres virgen? ¿Cuánto mides? ¿Quién es tu YouTuber favorito? ¿Y cómo te describirías? Bueno, vamos a arrancar primero. Esme, muchas gracias por el apoyo y por tus preguntas. Vamos a arrancar primero respondiendo a estas preguntas. ¿Tienes alguna carrera? Sí, ya lo conté en otro video, pero lo vuelvo a contar, yo soy farmacéutico, hace muchos años ya estudié en la Universidad de Buenos Aires y trabajo en una farmacia comunitaria, a una farmacia oficinal, dando acceso al medicamento, o sea, atendiendo a la gente. Además de esto, soy profesor universitario, tengo un, o sea, además de mi título de farmacéutico, tengo un título docente, soy profesor en docencia superior, y estoy cursando ahora una carrera que es licenciatura en educación religiosa. Es religiosa porque se estudia en la Universidad Católica, se ven los aspectos finales del proceso educativo y se estudia también algo de teología porque es una carrera pensada para licenciados en educación, pero en educación confesional, o sea, en colegios católicos. Bien, además de eso, estudié en una serie veterinaria, pero bueno, la abandoné porque lo hice como segunda carrera, ya siendo farmacéutico y trabajando mucho y no me van los tiempos. A ver cuál era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus miedos? Y la verdad es que no tengo grandes miedos. Esos son los miedos típicos, o sea, que le pase algo a mi familia. Después no, 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 no soy de tener muchos miedos. No sé si te contesto si era esta la respuesta que esperabas, pero la verdad que no, no, no tengo un miedo que pueda decir, tengo miedo a esto. A ver, ¿eres virgen? No, no soy virgen, soy casado, tengo, estoy casado con mi señora, tenemos un nene, así que no, virgen no soy. Bueno, ¿cuánto mides? Mide 1,90m, soy bastante alto y bastante grandote. ¿Cuánto mides? ¿Quién es tu youtuber favorito? Varios. Me gusta Dross, mucho. Me gusta mucho Auronplay. Y me gusta mucho un sacerdote español, un cura que se llama S.M. Dani, también. Esos tres son los que se me vienen a la mente así ahora. ¿Qué más? ¿Cómo te describirías? La verdad que es difícil describirme. Considero que soy buena persona. La gente alrededor mío me dice que soy tranquilo. Y nada más, trato de ser equilibrado, trato de no jorobarle la vida a nadie. Mi trabajo, por las características que tiene, es un trabajo mucho de servicio, de brindarse a los demás. Así que trato de ayudar en lo que puedo a la gente. Y eso. Y considero que soy capaz en mi profesión, así que eso también lo podría decir. Y soy muy amigo de mis amigos. Mis amigos me quieren mucho y yo quiero mucho a mis amigos. Obviamente también a mi familia. Así que eso también. Bueno, Sme, terminamos con vos. Muchas gracias por las preguntas y por el apoyo. Después, tengo una pregunta de Durazno. Gracias, Durazno, por la pregunta y por el apoyo. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, libros también, no sé si nombran uno. El primero que se me viene a la mente es Los Miserables de Víctor U. Es un libro clásico. Que la verdad que cuando lo leí me ponía la piel de gallina. Me emocionó. Para el que no lo leyó y no sabe cuál es la historia, hay varias películas también. Trata, es en la época de Francia, cercano a la Revolución Francesa. La historia de un señor, una persona, se llama Jean Valjean. Que va preso muchos años, creo que diez, por robar un pan. Y bueno, después cuando sale de la cárcel hay toda una historia de conversión. Porque sale muy decepcionado de la sociedad. Y después se convierte, se vuelve una persona. Y se va destacando en los distintos lugares por donde va. Y hay un policía, Schabert, que está obsesionado en perseguirlo. Porque él cuando sale de la cárcel cambia su identidad. Ese me gustó mucho. Después otros libros que me hayan gustado. Y en general, bueno, ahora por el trabajo y por el estudio es raro que lea una novela. Leo más que nada libros de estudio. Siempre hay algo para leer o para estudiar o material científico. O de la carrera que estoy estudiando. Pero así, novelas. Bueno, me gustó mucho La Saga del Crepúsculo. La leí entera. Muy buena. Me gusta Stephen King. He leído varios libros de Stephen King. Unos libros que me gustaron también mucho. Caballo de Troya. De JJ Benítez. Todos ellos. Y bueno, esos son los que se me ocurren. Porque, como les digo, la verdad que hace mucho tiempo que no leo un libro. O sea, un libro, una novela, un libro de esparcimiento. Porque siempre uno está leyendo algo de estudio. Bueno, vamos a ir con el siguiente suscriptor. Mari Segón. Mori Segón, perdón. Gracias Mori por las preguntas y por el apoyo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu juego favorito? Me encantan tus videos. Saludos desde México. Saludos, Mori, para vos desde acá. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gustavo. Bien. ¿De dónde eres? Soy de Buenos Aires, Argentina. También lo había contado en otro video. Pero bueno. Lo vuelvo a poner acá. Soy de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cuál es tu juego favorito? También hay varios. Yo, por la edad, no la voy a decir. Porque la voy a decir más adelante en otra pregunta. Tienden a ser juegos que ahora quedaron un poco viejos. Me gustaron mucho. O sea, me gustan mucho todos los juegos Resident Evil. De los juegos actuales. Estoy jugando mucho al Call of Duty Mobile. Están los videos en el canal. Me gusta mucho. El Silent Hill de PlayStation 1. Un juegazo. Me encantó. Creo que el juego que más jugué en mi vida fue el Counter Strike 1.6. Que se jugaba... Se juega todavía, pero todavía se jugaba mucho en LAN. No tanto por Internet. Era en esa época. Uno se juntaba en un ciber. Y las máquinas estaban en una red privada. Y jugabas con tus amigos. Pero... Jugabas en red, pero no a través de Internet. Y era muy divertido. Bueno. Yo creo que con los juegos ya está. Me encantan tus videos. Saludos de México. Bueno. Mori, gracias. Gracias por el apoyo. Un saludo para vos. Siguiente pregunta. Ariana Belén Cabrera Aguayo. Hola. Gracias, Ariana, por tus preguntas y por el apoyo. Hola. Ok. Aquí mis preguntas. ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué otros juegos te gustan? Además de los de acertijos. Listo. Esas son mis preguntas. Chau. Bueno, Ariana. A ver. ¿Qué deporte te gusta? Y la verdad que ninguno. No, no practico ningún deporte. Chico, he practicado varios, pero no... Nunca fui muy bueno en los deportes y no los disfruto. La realidad es esa. Quizás hace un tiempo, antes de que empezase la pandemia de coronavirus, lo que practicaba, iba con mi hijo, era que, no sé si clasificaba como deporte, era arquería, tiro con arco y flecha. Eso me gusta mucho y eso habíamos empezado hace poco y quedó trunco por la pandemia. ¿Qué otros juegos te gustan? Además de los de acertijos. Y yo soy mucho de jugar. Juegos del estilo Counter-Strike, Call of Duty, así, First Person Shooter, de combate, de guerra. Y juegos de... Y no, bueno, pero los otros son tipo de acertijos. Así del estilo del Diablo, del Diablo 2. No los nombré en la pregunta anterior, pero también son juegos que me han gustado mucho. Y esos. Así que creo que ya está. Bien. Vamos con las preguntas que me deja Noelia Utierres. Noelia, gracias por el apoyo y por las preguntas. Hola, gringo. ¿Qué te llevó a hacer este contenido? ¿Cuál es tu saga de juegos favorita? ¿Qué planes tenés a futuro? Ya sea dentro o fuera de YouTube. Saludos. Bueno, Noelia, primero, gracias por el apoyo y por las preguntas. ¿Qué te llevó a hacer este contenido? Bueno, yo, para entretenerme, jugaba este tipo de juegos. Los que predominan en el canal, los juegos de acertijos. Y bueno, un día, como son juegos difíciles, en los cuales hay que pensar y hay que buscar una solución. Y uno a veces busca y dije, voy a empezar a subir o voy a subir alguna solución de este juego. Y empezó con el Spotlight. Si bien no es el primer video del canal, los otros estaban como de prueba, digamos. Con el Spotlight Room Escape. Y bueno, empecé a subir soluciones de juegos y me gustó, le gustó a la gente, enseguida al canal. Si bien, para llegar a donde estamos ahora, a los 10.000 suscriptores, tardó bastante tiempo. Pero eso es más mi culpa porque, por las actividades de uno, a veces uno sube videos, a veces no. Quizás no hay tanta frecuencia. A la gente le empezó a gustar, empecé a tener apoyo y bueno. Y me enganché con eso, me gustó y seguí. ¿Cuál es tu saga de juegos favoritas? Si yo tengo que elegir una saga, es la saga de Resident Evil. O sea, todos los Resident Evil que han salido, jugué. Desde lo de PlayStation 1 hasta el de PlayStation 4. Me gustaron todos. Son espectaculares. ¿Y qué planes tenés a futuro, ya sea adentro o fuera de YouTube? Bueno, te voy a decir adentro y afuera. Primero, fuera de YouTube. Como conté, yo soy farmacéutico. Trabajo en una farmacia hace mucho tiempo. Y, como hace mucho tiempo que hago esto, considero que lo hago bien. Y es un trabajo que me da satisfacciones. Porque, como dije antes, de alguna medida uno, cuando ayuda a alguien y puede mejorarle la salud o hacer algo, es algo que gratifica. Pero, por otro lado, es un trabajo que, como ya lo hago hace mucho tiempo, no tiene muchos desafíos. Es medio que ya estoy un poco aburrido. Y, como en los últimos años estuve formándome en lo que es la docencia, la idea es dedicarme a la docencia a futuro. Eso fuera de YouTube. Y dentro de YouTube, un poco lo mismo. Si bien este canal es de videojuegos, hace mucho tiempo que vengo diciendo que voy a hacer un canal más serio, con contenido educativo, quizás científico, probablemente de química y de biología, que es lo que más manejo por mi profesión. Así que, seguramente en algún momento lo empezaremos. En algún momento pensé en este canal, empezar a traer contenido distinto a este canal, pero es un canal centrado en videojuegos. Y, la verdad, que entra a traer cosas que por ahí a la gente que es suscriptora de este canal mucho no le interesan. Así que, probablemente, habrá un canal nuevo. Obviamente, seguiremos con este. Pero, probablemente, habrá un canal nuevo en algún momento, cuando me decida, con contenido de ese estilo. Contenido más de tipo científico, quizás, de farmacia, de medicamentos, de salud. Ese tipo de cosas. Esa es una idea que tengo para YouTube, quizás. Digo, quizás, porque lo vengo diciendo hasta hace tiempo y hasta ahora no lo hice. Pero, probablemente, en algún momento lo hago. Bien. Bueno, Noelia, ya terminé con tus preguntas. Gracias por el apoyo. Ahora viene Martín Bustos. Hola, gringo. No recuerdo desde cuándo empecé a seguirte en el canal, pero recuerdo patente que el primer video que vi tuyo fue la ayuda a Spotlight Room Escape. Pensé que yo era el loco por este tipo de juegos de acertijos en aquel momento, pero somos varios. Bueno, Martín, primero, muchas gracias por el apoyo y gracias por tu comentario, por tus palabras. Sí, a mí, a ver, estos juegos me gustan. Está bueno pensar, ayudan a pensar. Y para eso lo paga, porque es un videojuego, pero abre la mente. Está bueno. Así que, bueno, sí, somos varios. Y es como que... Bueno, ustedes saben que yo subo contenido de Android, subo juegos de Android. Cada vez me cuesta más encontrar juegos de este estilo. O sea, es como que los que ya... Lo que más me gustaban, obviamente que hay un montón que no subí, pero los que más me gustaban ya los subí. Quizás por eso ahora estoy subiendo por ahí videos de Code Mobile, porque la verdad que no tengo un juego que me encante de este tipo de acertijos que falte. Así que, bueno, bueno, gracias, Martín, por tu pregunta. Y, bueno, vamos con el que sigue. Damián Castillo. Hola, gringo. Perdón por llegar tarde. No llegaste tarde, llegaste perfecto, porque el que empezó muy temprano soy yo, que esto lo dejé mucho tiempo antes. Bueno, Damián. Damián, gracias por el apoyo y por estar ahí y por las preguntas. Hola, gringo. Perdón por llegar tarde. Mi pregunta es, ¿jugarías mapas de puzle en Minecraft? Mira, Damián, no, pero no porque no quieras, sino que yo... El contenido que subo es de Android. Te voy a explicar por qué, porque tengo computador en mi casa, tengo no una, sino varias. Pero las computadoras en casa en general se usan para trabajar, para otras cuestiones, y entonces yo, para lo que es jugar, uso el teléfono, luego con el celular, con Android. Y en el Minecraft Pocket Edition, hasta donde entiendo, no se pueden usar mapas. O sea, tenés que jugar el mapa original, digamos, la semilla original. Si no es así, pónganme en los comentarios y lo investigo. Pero es por eso, porque yo de Minecraft, la serie que tengo, la jugué en Minecraft Pocket Edition. La experiencia del Minecraft Pocket Edition prácticamente no varía de PC o la de consolas. Es igual. Yo no encontré diferencia. Pero bueno, la única es esta. Se te complica con el tema de los mods, de los mods y de los mapas. Pero bueno. Bueno, Damián, gracias por la pregunta. Viene Ángel García. Saludos de la República Dominicana. Bueno, Ángel García, saludos para vos también desde Argentina. Un abrazo grande y gracias por el apoyo. Después viene Sususha Yusou, una suscriptora fiel al canal. Me pone, ¿qué edad tienes y si eres soltero? Bueno, Sususha, tengo 45 años y no soy soltero, soy casado. Ya lo contesté en una pregunta anterior. Y me queda Gamerlex, que me pone en la común. ¿Cuántos años tienes gringo? Lo mismo que antes. 45. Gamerlex, gracias por el apoyo y por la pregunta. Un saludo para vos. Y tengo 45 años. Y, por último, Juanse4566, que es uno de los suscriptores más fieles del canal. Juanse, muchas gracias por el apoyo. Venís siguiéndome desde hace un montón. Así como Juanse, muchos otros de ustedes que están viendo esto. Pero bueno, ahora estamos con Juanse. Así que bueno, Juanse, gracias. Y me pone, buenas gringos. Primero que todo, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Estoy bien. Tuve COVID hace poco, ya me recuperé. La verdad que no me hizo nada. Tengo la vacuna, dos dosis. Acá en Argentina se usa el Sputnik. Se usan otras también. Pero bueno, a mí me tocó el Sputnik. Y la verdad que me contagié porque alguien en el trabajo se contagió, pero no me hizo nada. Y me hice el test porque había casos en mi trabajo. Pero no tuve síntomas ni nada. Pero bueno, eso ya pasó y gracias a Dios no estoy bien. No me dio ninguna secuela ni nada. Ni durante la enfermedad. En sí no hubo enfermedad. Estuve aislado porque es así. Pero no me sentía enfermo. Bueno, segundo que todo, ¿qué juego de Microsoft? ¿Qué juego de Microsoft Xbox te gusta más? Mira, Juanse, no jugué mucho al Xbox. Pero los juegos que jugué, el Halo, y me gustó muchísimo. Y el Portal, también me gustó muchísimo. Y el que más jugué en Xbox, porque jugaba con mi nene y con mi sobrino. Que en realidad la Xbox a la cual jugaba es de mi sobrino. Que a veces venía los fines de semana a quedarse a casa y le atraía. Acá en casa hay Nintendo Wii, Playstation 4, y bueno, y PCs y celulares. Pero bueno, con la Xbox de mi sobrino jugábamos mucho al Call of Duty Black Ops 3. Así que bueno, esos siguen los juegos. Pero para nombrarte algunos que sean exclusivos, el Halo y el Portal. Son los que más me han gustado. Bueno, ya terminamos con las preguntas. Así que nada. Agradecerle a todos. No puedo creer que hayamos llegado a 10.000 suscriptores. Probablemente hagamos algo parecido a esto recién cuando llegue a 50.000. Porque el canal es más que nada contenido de videojuegos. Y bueno, nada. Agradecerles a todos por el apoyo. Todos los que me siguen ahí. Muchas gracias. Estoy muy contento. Y bueno, hasta el próximo video. Y chau.